El Jardín de los Sueños Eagle Pigol y Golong, vamos a subir. Al Minky Nong. Oh, no, es el Minky Nong. Subíos al Minky Nong. Oh, no, es el Minky Nong. Vamos abajo, aquí, allí y a todos lados. Aquí hay una casa. ¿De quién será? ¿Y estarán dentro o fuera estarán? ¡Shh! Vamos a ver. Es Macapaca. Hola Macapaca. 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 ¡Es Igol Pigol! ¡Hola Igol Pigol! ¡Hola Igol Pigol! ¡Sí, me llamo Igol Pigol, Igol Pigol, Wiggle, Igol Pigol! ¡Sí, me llamo Igol Pigol, Igol Pigol, Nigga, el Wiggle, Wiggle! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Paca, paca! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, vaya, Igolpígol! ¡Te has caído y has rodado por el suelo! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, Igolpígol! ¿Qué es lo que tienes en la tripa? Es una mancha de barro de cuando te caíste Oh, vaya, ahora la tienes en la mano Ahora la tienes en la otra mano Ahora la tienes en la manta No te preocupes, Igolpígol ¿A quién tenemos aquí? ¡Apsi Daisy! ¡Es Apsi Daisy! ¡Apsi Daisy! ¡Hola, Apsi Daisy! Apsi Daisy, aquí estoy, yo la única Apsi soy, soy la única Daisy, yo, Ipsi Apsi Daisy, yo. Apsi Daisy, 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 Apsi Daisy e Eagle Pigol. Apsi Daisy, 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 Apsi ¡Daisy! 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 No te preocupes, Sigolpígol. ¡Daisy! 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 Eagle Pigol, Apsi Daisy, ¿no creéis que deberíamos ir a ver a Macapaca? ¡Qué gran idea! ¡Ir montados en el Ninky Nong! ¡Ir! ¡Apsi-deeasy! 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 ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, vaya! ¡Más manchas de barro! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Cuántas manchas de barro! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Makapaka ha limpiado todas las manchas de barro! ¿No es fantástico? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!